¡Suscríbete al canal! No soy pro, no soy jugador pro, pero la verdad es que me entretengo mucho con este tipo de juegos, sobre todo por su ritmo, digamos, pausado y a la vez rápido, ¿no? Porque tienes que estar construyendo recursos, creando unidades, abasteciendo, ¿no? En este caso a los aldeanos, ¿no? Este tipo de juego no es como Starca, en Starca simplemente tenemos que, digamos, conseguir recursos y a través de esos recursos y otras cosillas, digamos, crear tropas, ¿no? Este juego va también más enfocado a lo que es la creación de una ciudad en tiempo real, prácticamente, ¿no? Bueno, nosotros tendremos un puesto, el juego consiste en que, como estáis viendo ahora mismo, estoy jugando un nivel de la campaña y lo que hemos hecho ha sido llegar a una zona que estaba medio destruida, ¿no? Con los cruzados. Por eso comentaros que este juego es de la saga Stronghold, es el Crusader, exactamente, el Crusader HD. En este juego vamos con, digamos, cruzados, unidades árabes... No es como el primer Stronghold, que estaba, digamos, situado en una zona más europea, ¿no? Este va más sobre las cruzadas, los templarios, que es un tema que, la verdad, me gusta mucho. Como sabéis, también soy fanático de Assassin's Creed y es un título que, la verdad, está muy bien y por eso quería traeroslo al canal. Os voy a contar, básicamente, en qué consiste el juego. Algunos, pues, seguramente habéis jugado a lo largo de nuestra vida a juegos de estrategia. Este, en concreto, uno en tiempo real. Nosotros tenemos delimitadas unas zonas, ¿no? Donde poner a lo que son los templarios, ¿no? Nuestros generales, ya sea templario o de otra clase, ¿no? Y a lo largo de lo que es la campaña, ¿no? La campaña o la lucha, tiene niveles multijugador, niveles de creación de niveles, de todo. Nosotros tenemos que ir creando que si zonas para que producir madera, ¿no? Que si almacenes para almacenar la madera. Comida, necesitamos también poner un establo y crear comida para los aldeanos, que podemos crear casitas, ¿no? De ocho habitantes en sí, cada uno. Donde podemos, digamos, poner diferentes tipos de aldeanos. Y luego, aparte, también crear comercio. Comercio para, digamos, hacer changes, no hacer cambios y compras con los productos que nosotros ya tengamos. Otra cosa que me gusta mucho y que hace un poco complicado este juego es el hecho de que hay un medidor de popularidad. Es decir, si nosotros hacemos algo mal, como por ejemplo, no producir la comida suficiente para los aldeanos. O no, digamos, subir mucho los impuestos cuando en realidad tenemos poca gente en el pueblo. Pues lo único que va a pasar es que nuestra popularidad baje exponencialmente y los aldeanos, digamos, que no rindan de la misma forma. Una cosa que me gusta también mucho son los entornos y, digamos, las delimitaciones a la hora de crear lo que es en sí los edificios. Como veis, por ejemplo, tenemos varias chozas, ¿no? Para, por ejemplo, crear, bueno, crear, ¿no? Procesar carne, ¿no? De la caza. Crearemos unos cazadores que irán cazando, digamos, animalitos a lo largo del mapa. Y entonces tendremos carne para abastecer y también para comerciar con los ciudadanos de la ciudad. Conforme vaya avanzando, pues podemos ir creando más casas, más poblados para poder, digamos, tener más habitantes y ya, digamos, poder subir el impuesto y enriquecernos para a la vez crear más cosas, ¿no? Más edificios. Y digamos que abastecer nuestro pueblo ya para poder afrontar un ataque, ¿no? Porque cuanto más cosas creemos, ¿no? Habrá un momento en el que podremos incluso crear zonas de armas, ¿no? Instruir a la gente y entonces ya crear lo que es un ejército para atacar. Es un juego, ya os digo, de estrategia en tiempo real. Por lo tanto, algunas veces es un poco pausado, todo comentarlo. Ya que el juego, como digo, empezar es bastante lento, ya que tienes que ir creando poco a poco las casas, poner los impuestos, que si dar alimento, porque ya digo, si no hay alimento las unidades no van a poder, digamos, tratarnos igual, ¿no? Ante una situación. Lo que hace que el juego, pues eso, se haga honesto en tiempo real. Yo lo que estoy mostrando ahora mismo es una partida para que veáis un poco todo en el gameplay. Como veis, tenemos una zona central, tenemos las casas, la zona de comercio. Bueno, la zona de comercio todavía no la he establecido. Es que me gusta mucho este tipo de juegos porque te puedes recrear mucho con el entorno. Mientras no ataques, te puedes recrear mucho a la hora de decir, Bueno, pues creo esto aquí, creo esto aquí es, digamos, la esencia de los juegos de estrategia, ¿no? El juego, otra cosa a comentar, es que el juego está provisto también de varios modos. Tenemos, por ejemplo, un modo de creación en el que nosotros simplemente, pues, podemos crear, elegimos, digamos, un mapa ya específico, ya creado por el mapa, y nosotros simplemente tenemos que situarle el torreón donde va a estar el líder y, digamos, que crear algo que, digamos, que es bastante útil para empezar a jugar, ¿no? Ya que en las partidas online ya sabéis que los juegos de estrategia son bastante complejos. Por lo menos se suele notar en la mayoría son muy competitivos y sirve para eso. Y luego, aparte, esta edición que la podéis encontrar en Steam, también tiene un añadido en HD, o sea, el Crusader Extreme HD, que os permite, digamos, también jugar en línea, como este título, ¿no? Pero aparte también nos permite un editor de mapas, que está bastante entretenido, porque podéis hacer batallas, ¿no? De, digamos, varias cantidades de soldados contra otros. Por ejemplo, si creáis mil arqueros, ¿no? Y los enfrentáis a mil soldados de estos árabes que tiran las bolas estas con pinchos, ¿no? Y lo que hace que, digamos, que sea bastante divertido el juego, la verdad, es que es bastante modulable y es, digamos, el claro ejemplo de que es difícil, por ejemplo, hacer lo que son juegos de estrategia en consola. Por lo menos se notan mucho porque, digamos, que el mundo es muy grande, ¿no? El mundo, sobre todo, de editar y tal, se ve también en otros juegos como StarCraft, es muy grande y la verdad es que eso, comentar que eso, que el juego, la verdad, es que está muy bien, que le echéis un ojo. Y nada, como sabéis, a mí me gusta mucho que traeros en el canal juegos de este estilo, juegos así de estrategia, juegos un poco más clásicos, ¿no? No tan vistos en YouTube, ya que son bastante interesantes, son muy entretenidos y, no sé, a mí los juegos de estrategia, la verdad, es que me divierten mucho. Y quería mostraros un poco lo que es esta saga Stronghold HD que tantas buenas horas de vicio me ha dado por la noche, tanto en su modalidad de campaña como en su modalidad online. Y nada, chicos, espero que les echéis un ojo y que lo veáis, ya que os digo que es un juego muy entretenido, lo tenéis en Steam, además, bastante barato. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo informativo y que os haya dado a conocer esta saga o que os la haya recordado a los nostálgicos que ya la conocíais, ¿no? Esta saga Stronghold. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!